Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El truco que vamos a aprender hoy es el varial flip, el truco olvidado. Vamos a ello. Ok, el varial flip o el varial kickflip, como lo queráis llamar, es un truco, tío, que probablemente te haya salido intentando hacer el flip. O sea, tú intentarás un flip y hay veces que depende de cómo lo piques, se te irá a varial flip porque es un pique como muy de oli, ¿sabes? O sea, quiero decir, el oli tú lo picas y lo picas como, bueno, así, ¿ok? No sé si me explico, ¿vale? Es muy complicado de entender. La cosa del flip es que tú tienes como que picar un poco así para que no se te vaya. O sea, probablemente lo que te haya pasado es que hayas raspado del flip y te haya pasado esto. ¿Verdad? Creo que es posible que te haya pasado esto porque, bueno, a mí es lo que me ha pasado. Entonces, el varial flip lo aprendes intentando hacer el flip. No sé si me explico, o sea, no hay que hacer un sobit, o sea, el sobit sale solo al raspar el flip. O sea, yo raspo más o menos como flip hacia adelante, pero el pique ya no lo hago como más así, más de fronza y poco, ¿ok? El pique del varial flip es un pique recto, o sea, dejando llevar la raspada hacia adelante para que lo haga solo el varial flip. Es muy fácil, o sea, realmente es muy fácil. Posición de los pies, os lo enseño ahora mismo. Para mí, chicos, la posición de los dedos sería muy parecida a la del flip, o sea, sería como una cosa así. Dedos por debajo de los tornillos, los dos obviamente, porque para picar se necesita tenerlo debajo de los tornillos. Y este para raspar sería una cosa así. Este manteniéndolo recto, para nada, poniéndolo así, no. Simplemente pues recto. Y lo que os digo, el pique ya no sería este, ¿vale? Para poder raspar de flip, no. El pique sería muy normal, ¿entendéis? O sea, normalmente cuando hacíamos el flip, ¿vale? Os explico. Hacíamos como para que se inclinara y haciéramos pum y le tiramos fuerte con el dedo de adelante, ¿ok? En cambio este, este es un pique como de este estilo. Y ya, directamente el dedo hace la maniobra de variar el flip. Y ya, aterrizamos el truco. Claro, obviamente yo lo veo muy sencillo porque yo este truco, lo que yo os digo, lo aprendí intentando hacer el flip. Y decía, ah, flip. Y hago, mierda, tío. ¿Por qué se me va al puto variar el flip? Me cago en la puta, no lo entiendo. ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, entonces, claro, para mí el variar el flip era un truco como que no me gustaba porque era un truco que me salía intentando el flip. Por lo tanto, yo lo dejé olvidado. Unas veces, pues, yo que sé, he hecho finger con algún colega. Y ha hecho, venga, de primeras, pum, variar el flip. Y hago yo, hostia, en realidad lo sé hacer. Y voy así, y no lo hago, y hago, me cago en la puta que me ha sacado letra con un truco que sé hacer. Y no lo he hecho, no lo he copiado. ¿Por qué? Porque no lo entreno. Bueno, entonces, claro, me parece como muy importante para la hora de, por ejemplo, si vas a echar un game of skate con un colega, pues no pasa nada, ¿no? Pero, bueno, imagínate tú que te vas a una competi y por un variar el flip de mierda fallas el truco. Es como, me cago en la puta. Es un variar el flip que lo hago en casa cien mil veces sin querer. Y voy a la competi y no lo hago. Bueno, pues, para mí este truco es muy importante. Por eso, os voy a enseñar unas cuantas tomas en cámara lenta. Vamos a ello. ¡Gracias! 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 Para mí también lo importante de tener este truco, aparte de los game of skate, que bueno, eso es por prevenirte de que no te saquen ninguna letra. También a lo que viene bien es para hacer un big spin flip. No creo que haga tutorial del big spin flip, pero bueno, si algún día os hace, os lo hago y os lo explico. Pero es muy sencillo porque harías varial flip, ¿ok? Y luego, ¿me entendéis? O sea, es muy sencillo por eso. O sea, si lo hacéis todo junto, el reverb es muy fácil. Entonces, están haciendo un varial flip, ¿sabéis? Mira, un varial flip, vaya por Dios. Un varial flip y luego, ¿vale? Pero si lo haces más rápido, pues casi no se nota ese reverteo. Entonces, es un truco que es para mí muy bonito porque es de giro y queda bastante épico. Y a la vez, te hace falta el varial flip para ese truco. Por lo tanto, me parece un truco muy importante. También lo podemos usar en manuals, en greens, en una barbaridad y queda súper estético. Sí que es verdad que, por ejemplo, si tú haces un varial flip a backside tail, es como un big spin flip a backside tail. Pero realmente, estás haciendo un varial flip y lo metes a backside tail. También lo mismo a backside lips, pum, lo metes a backside tail. Y es que queda súper estético. Luego, por ejemplo, si haces un varial flip a croquet, queda raro. No está mal, pero ya queda raro porque se queda como en el 180 flip, ¿sabes? Vamos a hacer trucos de mi estilo. Vamos a hacer trucos de mi estilo. Bueno, y básicamente ese es el truco que os quería enseñar para hoy. Si os ha molado decirme en los comentarios, yo sé que es un truco que igual no gusta a mucha gente. Pero para mí es fundamental, ya os he comentado. Si quieres que te enseñe algún otro truco, yo creo que el próximo que voy a enseñar va a ser el varial gel. Aunque me estáis pidiendo un nollie 3 flip impossible. Yo creo que el impossible y el nollie 3 flip lo podemos posponer un poquito más. Porque el nollie, todavía no has desbloqueado el nollie. Bueno, si es que estás siguiendo esta serie de vídeos. La cosa es que el nollie hay que desbloquear ese movimiento. Con lo cual, más adelante, os enseñaré cómo se hace, por ejemplo, un nollie flip. ¿Vale? Porque el nollie es desbloquear ese truco. El nollie es un poco complicado de desbloquear. Pero bueno, pronto lo enseñaremos. Para la semana que viene, probablemente sea el varial gel. Y si no quieres el varial gel, pues pónmelo en los comentarios. Y yo veré si lo hago o no lo hago. Venga, nos vemos la siguiente semana.